El presidente Laurentino Cortizo negó que su administración esté violando la intimidad de las personas con pinchazos telefónicos. En el tema de escuchas ilegales te puedo asegurar y le puedo asegurar al país que ese no es un tema de nuestra administración. El mandatario Laurentino Cortizo respondió a las acusaciones del ex gobernante Ricardo Martinelli, quien alegó que la actual gestión presidencial está cometiendo interceptaciones telefónicas. Que en mi administración nosotros dediquemos esfuerzos y recursos para estar escuchando fuera de órdenes judiciales a personas, yo les pueda garantizar al país que en mi administración no se ha dado ni se va a dar. Yo quiero que esto quede claro. En mi administración escucha fuera de órdenes judiciales no se han dado ni se van a dar. Por otra parte, en su pronunciamiento manifestó que su equipo continúa las negociaciones con Minera Panamá para la extensión del contrato millonario. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que va a ser una buena negociación para Panamá y obviamente para la empresa, o sea es ganar, ganar. El ejecutivo ya recibió la lista corta de los mejores perfiles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros esos documentos y esas tres cajas que nos entregaron ayer se las vamos a pasar a una empresa para hacer una serie de exámenes y evaluaciones, entrevistas, evaluaciones psicométricas, para de ese grupo ver quiénes pueden ser los que el ejecutivo va a designar. En cuanto a la jornada de inmunización contra la COVID-19, Cortizo reconoció que será un reto vacunar esta semana a 575 mil personas. Félix Antonio Chávez, Según.